hola amigos aquí estoy una vez más con un vídeo en esta ocasión les traigo una navaja muy bonita especial aquí la tengo miren es una navaja pues de la marca case ahí está la plaquita en la tiene 2x esta navaja está muy bonita el color es de como blanco con caramelo yo digo que es como caramelo era muy bonito los el color que tiene para que tiene como caramelo ahí ahí se mira brillo citó un café esta navaja la hicieron especialmente no sé conmemoración como conmemorando un cometa que cayó en 1986 según ahí la historia lo que estaba mirando desde que este cometa cae cada 75 años y cayó en 1986 y espera de que vuelva a caer en el 2061 como dicen que cae cada 75 años esperemos mirarlo miren ahí dice Halley's Comet en 1986 que es un común que es un asteroide un meteorito se puede decir ahí está la estampa dice case doble x ss y en cada lado tiene dos puntos quiere decir que fue hecha en 1986 abajo dice USA como ven ahí esta navaja pues son ediciones limitadas y esta es el número 88 vamos a mirar a ver si si pueden mirar ahí que dice 88 aquí en la tapa de la navaja tiene la C grande 2x y 0088 pues si como ven este fue hecha especialmente esta navaja está pues muy larga está delgadita pero está muy larga vamos a mirar el modelo que dice W6151 y luego dice SS que es por acero inoxidable como les digo la navaja está muy pulida parece la hoja parece como de espejo miren como está bien brillosa y refleja la luz esta muy bonita ahí está para que la aprecien miren la hojona esta navaja no ha sido usada está nada más pues de colección aquí no se ha cortado nada con ella no está nada raspada ni nada está la hoja limpiecita y con el filo original nunca ha sido afilada miren y pues ahí está esta navaja le llaman tipo banana banana trapper banana trampero si conocen la trapper regular es casi igual que esta pero es más cortita y está más ancha esta está más delgadita y más larga que la original trampero la trapper miren que bonita está ahí la navaja ahí está ahí está la navajona bien cerradita nada de apertura no está nada abierta está bien bien selladita miren que bonita completa pues como les digo está está nuevecita la navaja ahí está bueno amigos pues es todo aquí los aquí los dejo hasta luego este espero y les guste el video comenten si les gusta que piensan este dejen su comentario dejen su like y un saludo para todos los que miran mis videos este hasta luego hasta el próximo video gracias adiós Gracias.